En octubre de 1999, nace la pequeña Ana Dalai y un mes después, el 13 de noviembre de 1999, pues tristemente fallece. Nos cuentan aquí toda la historia. Dice que incluso las chicas pues trataron de revivirla, que incluso le metieron Coca-Cola a su cuerpito para ver si ella reaccionaba, pero que no pudieron, que hicieron hasta lo imposible por revivirla. Le hicieron muchas cosas que tal vez no tendrían que hacerla y lo más recomendable hubiera sido que lo hubieran llevado al hospital. Pero en estas situaciones tan miserables que vivían, este hombre maldito pues no les permitía hacer eso. Y aquí también Gloria Trevi podría demandar a Sergio Andrade por la muerte de esta bebé porque ha quedado impune este delito y nadie ha hecho nada al respecto. Otra vez nos platican la historia que Mari se encerró en la cocina diciendo que iba a ser una comida, una cena y que tardó muchísimo tiempo. Que después vieron, ya van varias integrantes que observan como ella entró a la cocina con el cuerpo, con la mochila donde estaba el cuerpo de la bebé. Y bueno, situaciones terribles que nunca sabremos más que solo ellos sabrán y solo ellos saben qué fue lo que sucedió en ese día tan triste. Y aquí también el autor se pregunta, por ejemplo, por qué las demás chicas cuando tenían oportunidad de huir no huían. Por ejemplo, dice Karina tuvo la oportunidad de cuando nació su bebé de escapar. Porque como ella era menor de edad, si a una enfermera o algún doctor le hubiera contado la situación, claro que sí le hubieran ayudado para irse a casa. Porque era menor de edad y sin embargo no lo hizo. Pero volvemos a lo mismo, es por el dominio, el miedo, la ansiedad, todo esto que ellas sufrían, habían sufrido por años. Y pues unas chicas fueron como que más aguerridas o más atrevidas y se intentaron escapar. Por ejemplo, hasta el momento sabemos que quienes intentaron escapar fue Gloria Trevi, que no habíamos sabido. Ahora lo hemos visto. Mari Boquitas también nos ha platicado que ella también intentó escapar. Carola de la Cuesta, Carla de la Cuesta, Marlene Calderón. Las hermanas de chilenas también intentaron escapar y ellas escaparon con éxito. Muchas chicas también han de haber escapado con éxito. Pero hay otras que no. En este caso, él dice que Karina, por ejemplo, pues nunca intentó escapar. Ella siempre fue como muy dócil y muy obediente a lo que Sergio Andrade le pedía. Pero también tengamos en cuenta que fue una de las más chiquitas que entró al grupo. Entró con la edad de 12 años, imagínense, siendo una niña. Y en este libro, a diferencia de lo que se nos ha dicho en los otros libros, dicen que solo iba caminando Gloria y Mari. Iban caminando cuando los policías las identificaron, que ellas no pusieron resistencia. Y después los dirigieron al departamento donde estaba Sergio Andrade. Y Gloria Trevi le pidió un favor a los policías que si se podía arreglar antes de que se la llevaran. Los policías accedieron a esto. Ella se peinó el cabello porque traía una coleta, se quitó la liga, se peinó, se pintó los labios, se maquilló como todo a una estrella. Y entonces así es como sale, pues, acompañada por los policías. Y son las imágenes que vimos en todo el mundo de cómo ella sube a la patrulla sonriendo como una diva, como una artista. La que vimos en esas imágenes era Gloria Trevi, no Gloria Treviño. Y pues dice que ella no quería la Madonna mexicana. Que ella no quería que los fans y que sobre todo su familia se preocupara por ella y que no le quería dar gusto a los que en ese entonces ella pensaba que eran sus enemigos. Y que bueno, hasta la fecha siguen pensando que son sus enemigos. Aunque dicen que se ha demandado a Patty Chapoy y a TV Azteca, no fue por esa primera ocasión, sino fue porque cuando ella salió de la cárcel y le quiso echar ganas y salió con todo. Otra vez Patty Chapoy quiso volver a sacar todo este periodismo de investigación, la quisieron vincular con el narco, etc. Y ahí fue cuando entonces ella demanda y dice Gloria Treviño, no me la van a volver a hacer. El autor menciona que la gloria que vimos ahí fue la Gloria Trevi, la atrevida. Después, pues bueno, a las hermanas de la cuesta, las dos más pequeñas, a Carla y a cuando termina todo este infierno. Bueno, que ya meten a la cárcel a Sergio Andrade, a Gloria Trevi, a Mari Boquitas. Pues qué pasa con las otras chicas? Mencionan que las hermanas de la cuesta, las más pequeñas, Carla y Carola, regresaron con sus padres. Mientras que a la hermana Katia, la mayor, la mandaron a una prisión en Chihuahua junto con Marlene Calderón. Y que tuvieron que estar ahí seis meses, alejadas de Sergio Andrade, no querían declarar en su contra. Y es por eso que duraron tanto tiempo en la cárcel hasta que decidieron contar la verdad. Y fue cuando inmediatamente salieron en prisión. Y que a Gloria Trevi, sus abogados, pues es lo que querían, que ella se desafanara de Sergio Andrade, pero ella seguía siendo leal. A ella le costó, le llevó diez meses en prisión, darse cuenta de que se le abrieran los ojos para entonces pedir su extradición a México. Y entonces empezar los pasos hacia su libertad. Entonces menciona el autor que mientras más años habían estado con Sergio Andrade, más tiempo duraron sin él para declarar la verdad. Y él recuerda como Silvia, la novia de Sergio Andrade, decía que Karina les seguía hablando por teléfono cada semana a Sergio Andrade, dándoles mensajes de apoyo, de esperanza, también hablando con Gloria, con Mari y llorando que porque también lo querían ver. Pero bueno, conforme fue pasando el tiempo, ellas se fueron alejando de toda esta dominación, abriendo los ojos. También dicen que las hermanas Zúñiga viajaron a Chile para acusar y contar toda la verdad y servir como testimonios de todo lo que les había hecho Sergio Andrade. Debe Azteca localizó a la prima de Gloria Trevi, Mariana, que ahora parece entonces ya se había cambiado su identidad y se había puesto el nombre de Brandi Ruiz en Macal, en Texas. Y viajó a México para contar su historia de todo lo que como había sido violada en Los Ángeles. Y después de un año en prisión, Cate de la Cuesta dice que pues Dios le abrió sus ojos y entonces ella ya confesó todos los castigos, las humillaciones y las torturas que le realizaba Sergio Andrade. Después vino el turno. Bueno, primero fue el turno de Karina Ayapor para también contar todo lo que le había hecho este este tipejo. Sacó su libro de revelaciones que Sergio seguía con sus delirios de persecución, diciendo que él no quería regresar a México, que porque Ricardo Salinas, el dueño de TV Azteca, era muy poderoso y que sabía que le podía hacer algo, que México era muy corrupto y pues cobarde, con muchísimo miedo por todo lo que sabía que él había cometido. Después, el 18 de febrero, una semana más tarde de que se le hubiera negado a Gloria Trevi el asilo político en Brasil, nació su hijo Ángel Gabriel. Después, pues varios artículos sacaron que se le había hecho un estudio al ADN de su líquido apneótico y que la respuesta era que el padre pues era Sergio Andrade. Y bueno, como hemos dicho siempre, Gloria Trevi está en todo su derecho de que no sepamos y de que no nos importe quién es el padre de su hijo. Pues solo ella lo sabe y legalmente es el hijo de su esposo, Armando Gómez. Después, utilizaron todas estas declaraciones que hizo su prima Mariana para hacer un programa en la NBC, NBC, que se llamaba Dateline, y donde pues salieron todas estas declaraciones de Mariana Brandi Ruiz, es la hermosa prima de Gloria Trevi, y misteriosamente pues la NBC, bueno TV Azteca, pertenecía a la NBC, pero de repente todas estas declaraciones, todo este programa desapareció. Yo no lo he podido encontrar en YouTube, si alguien lo tiene, por favor que nos los comparta. Sería muy interesante ver todo lo que dice Mariana al respecto. También localizar a Mariana, imagínense a Brandi Ruiz. Entonces, sabemos que está, bueno, fuera de todo esto, ya nunca quiso volver al medio, quedó traumada con todo esto que vivió y que le pasó, y que ella había dicho que ella iba a testificar y que ella iba a decir y iba a declarar ante la justicia, pero de repente desapareció, quitó todos los cargos que había contra Sergio Andrade, y ya la policía de Macal en Texas jamás la volvió a encontrar jamás, tampoco los abogados de TV Azteca jamás la encontraron, y bueno, Sergio utilizó esto para decir que esto era una prueba de cómo TV Azteca estaba fabricando evidencia, y que cómo era mentira todo lo que había dicho Mariana y que eso nunca había pasado, pero después se supo que fue por petición de la abuelita de Gloria Trevi, de Doña Gloria, la mamá de Gloria Ruiz, que le pidió que entre familia, pues no se hacía eso, y es lo que precisamente Mariana diría, ¿no? Le diría a una Gloria Trevi que entre familia no se hace eso, y ya jamás se volvió a saber nada de Mariana. Pero bueno, se tienen parte de sus testimonios en estos libros, en este libro, y sobre todo en el otro, Misterio Revelado, donde Jimena Diego sí pudo hablar con ella, y donde Mariana contó su verdad. En 2003, Gloria Trevi es extraditada a México, y ahí ya no vivió el bebé con ella en la cárcel, decidió que estaba mejor con su madre, también ella dijo que estaba mucho mejor en la cárcel de Chihuahua que en la cárcel de Brasil, a diferencia de todo el miedo y todo lo que le contaba Sergio Andrade que iba a pasar, la verdad es que Gloria Trevi estuvo mejor en México que en Brasil. Meses después, Marí Boquitas también pide su extradición a México, y hasta creo que un año después, Sergio también pide su extradición a México. En una ocasión, los reporteros, la revista People le preguntó a Gloria si ella seguía enamorada de Sergio Andrade, y ella dijo que no, es la primera vez que declaraba que no, que ya no estaba enamorada de él, porque Sergio ya no era el mismo hombre del cual ella se había enamorado. Pero yo pienso que fue un espejismo del amor, como dice ella, y que realmente nunca estuvo enamorada de este personaje, y este personaje jamás fue bueno, sino todo lo contrario, desde un principio. Luego nos platican el día que a Gloria Trevi la liberan, ese día también liberan a Marlene Calderón, ella estaba con una blusa roja y con un collar de perlas, esperando pues el veredicto, cuando se entera que sí estaba libre, inmediatamente se cambia de ropa, se puso un vestido hermoso blanco, como de Marilyn Monroe, y así es como sale de la cárcel. Aquí mencionan, estaba también Karina Ayapur a las 6 de la tarde, llegó el juez Pineda, le pidieron a Karina Ayapur que se fuera, porque ya había trascendido qué es lo que iba a pasar, que iban a liberar a Gloria Trevi, entonces Karina Ayapur sale por una de las puertas de atrás, para no estar presente cuando se liberara Gloria de los Ángeles Treviño, entonces bueno, queda ella libre, a los 20 minutos también Mari Boquitas, es cuando se abrazan y se desean todo lo mejor, que sean muy felices, y bueno, ella Gloria Trevi se cambia de ropa, también sale Marlene Calderón, y empieza una nueva vida. Ese mismo día viajan a Monterrey, se quedan en las suites de lujo del Hotel Quinta Real, creo que ese día cada suite costaba 600 dólares por noche, y su familia y ella ocuparon 5 suites, y al otro día en la mañana fueron a la catedral a dar gracias, y ante los medios de comunicación dio una prensa, Gloria Trevi dijo que estaba muy contenta, que ella había probado que era una persona creativa, que no era una persona destructiva, que ella no esperaba más para comer todo lo que alguna vez soñó con comer, que ella había tenido pláticas con Juan Osorio, acuérdense que Juan Osorio la visita en la cárcel, aquí es cuando conoce a Niurka Marcos, que en ese entonces era esposa de Juan Osorio, y que iba a hacer una novela con él, donde iban a platicar su vida, que el futuro era muy emocionante para ella, estaba muy emocionada con todo lo que iba a pasar, anunció que iba a salir su canción, Tu Nieve de Mamey, la verdad no sé si esta canción salió o no, no me suena, y después dijeron que meses después se iba a presentar en el Estadio Azteca, creo que esto no sucedió así, y mientras tanto Mari Boquitas la contrataron para una película que se llamaba Ángeles de Dios, y Osorio mencionó, fue el último que habló en esta rueda de prensa, dijo que si Gloria Trevi ya era un ídolo, que ahora se iba a convertir en un fenómeno, y así es como termina este libro, que me costó muchísimo trabajo conseguir, pero que por fin aquí lo tengo en mis manos, que se llama La Chica Problema, era el último libro que me faltaba por leer, de Christopher McDougall, espero que les haya gustado mucho, la verdad a mí sí me gustó mucho, hay muchísimas cosas que en los otros libros no se habían mencionado, y como les digo, yo creo que la serie está basada tanto en este libro, como en el libro de Jimena Diego, el misterio revelado, que la reseña, la primera persona que sacó la reseña de ese libro fui yo, en los canales de YouTube, la pueden ver aquí en mi canal de YouTube, muchas gracias por todos los comentarios, que me han enviado, todas las felicitaciones, que les gustan mucho mis reseñas, los comentarios, el trabajo que yo hago, créanme que lo tomo con mucha seriedad, es un trabajo de investigación que estoy realizando, que ya me ha costado muchos años investigar al respecto, y me da mucho gusto que les guste, lo hago con muchísimo cariño, en este libro les quería comentar que, la única crítica que tengo, es que de repente ya no supimos en qué momento, nos empezó platicando la entrevista que tuvo, este periodista con Gloria Trevi, en el hospital de Brasil, a unas semanas de que diera luz, pero ya no supe en dónde terminó esta entrevista, como que después se fue esfumando la entrevista, y entonces ya no sabemos, si sabemos dónde empieza, pero ya no sabemos dónde termina, la entrevista que le estaba haciendo, a Gloria Trevi, es un libro que está en inglés, y pues muchísimas gracias por verme, cada vez somos más los suscriptores, en este canal, los invito a que por favor se suscriban, le den clic a la campanita, para que tengan acceso a todo mi contenido, que me envíen todos sus comentarios, y pues nos vemos en el siguiente video, y recuerda que tu voz puede cambiar el mundo, hasta la próxima, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!